Mi linda mina Titlán Mi pedacito de tierra Mi pedacito de cielo De mi estado tropical Mi linda mina Titlán Hoy yo siento arder en mis penas Mi sangre rosa que tengo Con amor primaveral Eres tu testigo fiel Del amor que en tu suelo encontré De ese amor que yo tanto soñé Y que nunca olvidaré Mi linda mina Titlán Hoy te llevo por siempre en mi ser Y te juro que no olvidaré El amor que en tu suelo encontré Si quieres gozar Y en grande bailar Ven al carnaval de mi linda Titlán Si quieres gozar Y en grande bailar Ven al carnaval de mi linda Titlán Si quieres gozar Y en grande bailar Ven al carnaval de mi linda Titlán Ay si quieres bailar Te invito a nena linda Que vengas a gozar cariñito Si quieres gozar Y en grande bailar Ven al carnaval de mi linda Titlán Ay si quieres gozar Ay si quieres gozar Si quieres bailar Ay vete nena linda Bailar el guapancha cariñito Guayamina Bailar el guapancha cariñito